Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal diseccionando tu mente hoy hablaremos de un caso práctico a resolver concretamente de una persona que padece trastorno histriónico de la personalidad pero antes de entrar en materia decirte que diseccionando tu mente ya tiene operativo su servicio de asesoramiento psicológico si quieres saber más te dejamos el enlace en la cajita de la descripción no dudes en contactarnos a a continuación vamos a tratar de entender y tratar el trastorno ciclotímico mediante terapias psicológicas el trastorno ciclotímico es una condición del estado de ánimo caracterizada por fluctuaciones emocionales leves que oscilan entre la hipomanía y la depresión leve estas variaciones aunque menos intensas que en el trastorno bipolar pueden afectar significativamente la vida diaria de quienes lo padecen los síntomas del trastorno ciclotímico incluyen episodios de euforia energía excesiva irritabilidad seguidos de periodos de tristeza desinterés y baja autoestima la duración y frecuencia de estos episodios varían pero suelen ser persistentes y recurrentes a lo largo del tiempo diferenciar la ciclotimia de otros trastornos del estado de ánimo es crucial a diferencia del trastorno bipolar las fluctuaciones emocionales en la ciclotimia son menos extremas sin embargo estas fluctuaciones aún pueden interferir con el funcionamiento diario y la calidad de vida buscar ayuda profesional es esencial para gestionar el trastorno ciclotímico un psicólogo o psiquiatra puede proporcionar un diagnóstico preciso y desarrollar un plan de tratamiento personalizado que incluya terapia y en algunos casos medicación para estabilizar el estado de ánimo durante la primera consulta con el psicólogo se lleva a cabo una evaluación inicial exhaustiva esta incluye una entrevista detallada sobre los síntomas el historial médico y familiar y el impacto del trastorno en diversas áreas de la vida del paciente para identificar la ciclotimia los profesionales utilizan herramientas diagnósticas como entrevistas clínicas estructuradas y cuestionarios específicos estas herramientas ayudan a evaluar los patrones de ánimo del paciente y a descartar otros trastornos del estado de ánimo con síntomas similares el establecimiento de objetivos terapéuticos es crucial para el tratamiento estos objetivos deben ser realistas y alcanzables enfocados en mejorar la estabilidad emocional y la calidad de vida del paciente la colaboración entre el paciente y el terapeuta es esencial para definir estos objetivos la terapia cognitivo-conductual tcc es una metodología eficaz para tratar la ciclotimia se centra en cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos la tcc ayuda a los pacientes a desarrollar habilidades para manejar mejor sus cambios de ánimo y emociones entre las técnicas de tcc utilizadas destacan la reestructuración cognitiva y la exposición gradual estas técnicas permiten al paciente identificar y modificar pensamientos disfuncionales promoviendo una perspectiva más equilibrada y realista de sus experiencias y emociones identificar y manejar pensamientos negativos es una habilidad clave en la tcc a través de la terapia los pacientes aprenden a reconocer estos pensamientos automáticos y a reemplazarlos con alternativas más saludables mejorando así su bienestar emocional y mental desarrollar estrategias para mejorar la regulación emocional es fundamental en el tratamiento de la ciclotimia aprender a identificar y manejar las emociones ayuda a reducir la intensidad y frecuencia de los cambios de ánimo promoviendo una mayor estabilidad emocional y bienestar general las técnicas de relajación y manejo del estrés son herramientas valiosas para quienes padecen ciclotimia practicar la respiración profunda la meditación y el mindfulness puede reducir la ansiedad y mejorar la capacidad para enfrentar situaciones difíciles con mayor calma y control el apoyo social y familiar es esencial en el proceso de tratamiento contar con seres queridos que comprendan la ciclotimia y brinden apoyo emocional puede marcar una diferencia significativa en la recuperación y el mantenimiento de una vida equilibrada y saludable llevar un diario de estado de ánimo permite monitorear cambios emocionales y patrones de comportamiento este hábito facilita la identificación de desencadenantes y la evaluación de la eficacia de las estrategias terapéuticas ayudando a ajustar el tratamiento según las necesidades del paciente establecer rutinas diarias saludables contribuye a la estabilidad emocional mantener horarios regulares para dormir comer y realizar actividades cotidianas crea un entorno predecible y estructurado lo que es especialmente beneficioso para quienes enfrentan trastornos del estado de ánimo como la ciclotimia la actividad física regular y una alimentación balanceada son pilares fundamentales en el tratamiento de la ciclotimia ambos hábitos promueven un equilibrio químico en el cerebro mejorando el estado de ánimo y proporcionando una base sólida para la estabilidad emocional educar al paciente y a sus seres queridos sobre la ciclotimia es esencial la comprensión de los síntomas desencadenantes y estrategias de manejo permite un enfoque más informado y compasivo lo que facilita el apoyo y la adherencia al tratamiento la evaluación continua del progreso terapéutico es crucial para garantizar la efectividad del tratamiento mediante un seguimiento regular se pueden identificar áreas que requieren ajustes asegurando que el paciente reciba la atención más adecuada en todo momento adaptar el plan de tratamiento según las necesidades cambiantes del paciente es vital para su efectividad al ajustar las intervenciones terapéuticas se puede abordar de manera más precisa cualquier desafío emergente manteniendo así un enfoque dinámico y personalizado prevenir recaídas y mantener el bienestar a largo plazo requiere un compromiso constante estrategias como la identificación temprana de síntomas de alerta y el fortalecimiento de habilidades de afrontamiento son esenciales para asegurar la estabilidad emocional continua del paciente los recursos adicionales como los grupos de apoyo y el material educativo son herramientas esenciales para el tratamiento continuo de la ciclotinia permiten a los pacientes compartir experiencias y obtener información valiosa que complementa su terapia fortaleciendo su red de apoyo conclusiones y próximos pasos en el tratamiento implican una evaluación constante del progreso y ajustes necesarios la prevención de recaídas y el mantenimiento del bienestar son objetivos clave asegurando que el paciente continúe avanzando hacia una vida equilibrada y saludable sin más que añadir y esperando que os haya gustado el contenido os emplazamos para próximas citas y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental y recordad siempre que con voluntad todo se puede